Tú la, tú la, tú la quieres, tú la, tú la, tú la prefieres, tú la quieres sin censura, tú la quieres con locura Tú la, tú la, tú la quieres, tú la, tú la, tú la deseas, tú la quieres todo el día, tú la quieres como sea ¡Ay! Compadre Miguel, deja de alegar si te gusta tanto Compadre Miguel, deja de quejarte si te gusta tanto Las recuerdas de días llorando, las recuerdas de noche tomando Tú ya no quieres, tampoco puedes vivir sin ella Tú la, tú la, tú la quieres, tú la, tú la, tú la prefieres, tú la quieres sin censura, tú la quieres con locura Tú la, tú la, tú la quieres, tú la, tú la, tú la deseas, tú la quieres todo el día, tú la quieres como sea Le gusta la enfermera, le gusta el estudiante, le gusta el comandante, le gusta que la quieras Le gusta el presidente, le gusta el panadero, le gusta el peluquero, le gusta toda la gente ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eeeh! ¡Pero qué lindo, mi niño! Tú la, tú la, tú la, tú la quieres, tú la, tú la prefieres, tú la quieres sin censura, tú la quieres con locura Tú la, tú la, tú la quieres, tú la, tú la deseas, tú la quieres todo el día, tú la quieres como sea Le gusta la enfermera, le gusta el estudiante, le gusta el comandante, le gusta que la quieras Le gusta el presidente, le gusta el panadero, le gusta el peluquero, le gusta toda la gente ¡Eso! ¡Eso! ¡Chupe! ¡Eso! 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 ¡Eso!